Roanza, patrocinador oficial del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y toda esta gente me están diciendo que lo mata alguien por detrás de la línea. Es lo que estaba diciendo tu compañero, que al final el gol anulado, la ocasión de Javi, el otro gol anulado, al final son muchos pequeños detalles que te van condicionando. El empate seguido, en un balón una falta innecesaria y no somos capaces de sacarlo, pues yo creo que marca. Hemos hecho, la primera parte nos ha costado entrar, luego hemos terminado bien, pero ya la segunda parte yo creo que ya el rival acabó cerrado, acabó metido, acabó... Pero bueno, repito lo mismo, sobre todo que me desagrada mucho lo del empate, es una cosa que no entiendo. No entiendo porque condiciona muchísimo el gol, no entiendo porque no podemos tirar penaltis, no lo digo porque me haya sostenido a los compañeros, sino la experiencia de saber que el rival los últimos 15 minutos no va a querer jugar, va a parar, va a parar, porque le valen dos resultados y a ti te vale uno. Y nosotros, no sé, estamos en una situación un poquito extraña. Yo creo que los penaltis es algo que marca, lo hablábamos también a final de Fútbol Sala, acaban a treses y no hay campeón porque acaban a treses y queda campeón de intervío, ¿no? Y bueno, ya hemos visto que al final la mayoría de los equipos que jugaban con el factor del empate, pues lo han sacado delante. Es un partido eso, es muy difícil que la falla, además, Javi, es muy complicado que la falle, ¿no? Yo creo que, bueno, esa marcaba el partido, creo que esa y el empate seguido son las dos acciones, más el gol de Antonio son las tres acciones que marcan el partido, ¿no? Son tres acciones que nos hubiesen llevado clarísimamente a ganar el partido. Si mete Javi, ganamos el partido, yo creo, viendo cómo el rival, la segunda parte, ya no nos hacía daño, ya no quería la pelota, ya se encerraba, ya era otro tipo de partido, ¿no? Pero al final, las finales y estos play-off, es eso, o sea, es no equivocarse, meterla, que tengas suerte en el gol, que no te la anulen, y bueno, son pequeños detalles. No es fácil, en general, diez ocasiones de gol en un partido de play-off, y bueno, los partidos que vimos ayer, pues en ese sentido fue parecido, ¿no? Al final, que se equivoca menos, o que tiene más fortuna, y bueno, es una pena, es una pena, porque Javi, generalmente, esa acción la mete, ¿no? Se ha hablado mucho del potencial de su equipo en ataque, por toda la artillería que tiene, también del ciudadano de Sena, y mirar otro gol enmarcado por defensa, ¿no? Sí, el balón es bueno, es lo que, un gol ajo de Marcelo, y el otro, bueno, una acción que debemos evitar la falta, y es una pena, pero bueno, hemos tenido opciones buenas, tampoco hay que quejarse, y nada más, hay que seguir para adelante, y es un momento complicado, porque teníamos mucha ilusión en afrontar esa final, en pelear por nuestra gente, por nuestra afición, por todos, es un primer play-off del club, y teníamos mucha ilusión, y creo que hemos currado el partido como para pelearlo, como para ganarlo, ¿no? Yo os he comentado, usted, la previa del partido, que vamos a salir a la edad, vamos a ir a por ellos, pero eso se ha hablado, sobre todo, al comienzo de la segunda parte, en la primera parte. Nos ha costado ajustarnos los primeros 20-25 minutos, metían mucha gente cerca de la área de ellos, y nos ha costado ajustarnos, ¿no? Luego ya pasamos a abrir en esa segunda parte, en esa final de la primera parte, adelantamos un pelín a abrir, y ya empezaron a tener más problemas, ¿no? Luego la segunda parte, pues ya se inició, ya no había ni salido, ya se inició con una salida, y un córner, ya nada más salía a los 10 segundos, y yo creo que marcó todo lo que es la segunda parte, que fue contigo, un monólogo, y apretar, y buscar, y un lado, y el otro, y centrar, pero bueno, al final la portería es la que marca, el área es la que marca la situación, y luego el empate tan temprano, ¿no? Yo creo que eso nos condicionó mucho, porque vuelve a tener los dos resultados, ya no nos hubiese gustado poder tener nosotros la manija del resultado, estar con 1-0, y marcar nosotros el tiempo del partido, ¿no? Pero al final el tiempo, os lo decía, con ese empate, al final el tiempo del partido, aunque tú lo marques, siempre vas pendiente, vas acelerado, de que el empate les vale, ¿no? Yo supongo que se lo puede decir con una afición, que tiene que estar contenta con el partido. Pues yo creo que tiene que estar contenta, yo estoy contento, yo estoy orgulloso, creo que es un éxito haber jugado el playoff, estamos muy ilusionados, peleamos este playoff para ganarlo, para intentar ascender, no hemos podido hoy, hemos competido muy bien, y la verdad que bueno, agradecerle todo el apoyo que nos ha dado, que siga cerca del equipo, el equipo tiene muy buena pinta, muy buenas estructuras, y lo que hay que hacer ahora es seguir trabajando, formar un buen equipo el año que viene, pelear ese playoff nuevamente, y conseguirlo, ¿no? Es decir, el año pasado se estuvo a punto, este se consiguió, y yo creo que ahora mismo el proyecto tiene que seguir creciendo, tiene que seguir funcionando, porque bueno, ascender no es sencillo, ¿no? Y creo que bueno, lo más importante que tiene este club es el seguimiento, lo más asocial que tiene, y en ese sentido, pues bueno, darle las gracias, que pueden estar orgullosas de su equipo, saben que yo soy exigente en eso, y si estoy cargado, ¿por qué no lo veo? Están llorando todos en el restaurante como manalenas, se han dejado la vida, se han dejado todo, y bueno, yo creo que si hubiésemos ganado, lógicamente no era nada injusto, nada era... Mister, permítame que insista con lo mismo, que la afición en redes sociales, y también los que están viniendo el partido de la Sede Social, y muchísima gente, en el costado de Victoria también, muchísima gente vale para ver el partido, están muy, muy, muy enfadados con la actuación arbitral, ¿crees que el sueño se ha roto, sobre todo condicionado con la actuación arbitral? ¿Crees que ha condicionado en sobremanera el partido en la actuación arbitral? Bueno, yo creo que, entre todo, están durando goles en una final, pero bueno, no creo que solo haya sido ese el tema, respecto a nosotros que tenemos que mirar, que no nos pueden hacer ese gol, eso es lo más importante, yo creo que tienes que mirar para ti mismo, ese gol no se puede hacer, no puedes meter el gol en una final como esta, y en un balón desde muy lejos, pues al final eso no se ha condicionado, evidentemente a mí la actuación arbitral no me gusta, ya he visto los dos goles, y el de Antonio es clarísimo, pero no es culpa de él, es culpa de línea que le marca la jugada y que está bien colocado, al final tienen que hacer cuatro cosas y se equivocan en tres, ¿entiendes? O el de Antonio, desde donde estoy yo, estás viendo que adelanta la posición y es gol, una vez que lo ves, pero bueno, es decir, al final contra eso... en televisión en primera parece incluso más clara, más clara, porque la gente que no está en televisión me dice que no es muy clara, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Hay que seguir, hay que seguir peleando, y repito, estar orgullosos del trabajo, del esfuerzo, y nada más, y seguir intentándolo, que yo creo que hay miembros para intentarlo. Yo insisto en lo que dijo el compañero Michel, la designación arbitral no votó desde el primer momento, por los precedentes, y dos jugadores anulados entre los partidos son muchos jugadores, pero todo el anulado legal, quiero decir, ¿no? ¿No da la impresión de luchar contra algo más que entre jugadores? No, no lo sé, no quiero pensar en eso, ¿no? El árbitro yo no estaba cuando arbitró este año y el año pasado, a los jugadores no les gusta, no les gusta, no es un árbitro que estés cómodo con él, y bueno, yo creo que a condición a mí no me ha gustado el ritmo que ha marcado, que ha dejado, en ese sentido, ¿no? De faltas, de tarjetas, de... Pero bueno, los goles, te repito que son goles que anulan los dos el juez de línea, y que evidentemente es complicado el... No puedes pensar que venga aquí con la predeterminación de hacer daño, ¿no? Como todos, hay aventuras que te gustan más, que te gustan menos, y este es el ámbito que el club no tiene suerte con él, pues no la tiene, y los jugadores no están cómodos con él, no sé si eso va más allá de todo, ahora no puedes pensar que haya una predeterminación, estaría bueno, entonces ya vale más dejarlo todo ya, e irnos para casa, ¿no? Yo creo que al final, si los dos goles o le vale, más la dejar y no la tal, hemos tenido ocasiones de sobra para ganar y para ser mejores que el rival, no ha podido ser, pues hay que felicitar al rival, y seguir creciendo. Le pregunto, Mícero en caliente, ha hablado antes de buenas estructuras en el club, para seguir haciendo un proyecto interesante. Ya sé lo que me vas a preguntar. Le pregunto, ¿cómo son todos los en caliente? No sé si estás de posición, ¿de qué preparas? Ahora estoy caliente, ahora estoy triste. No estoy caliente, estoy orgulloso de mi equipo, muy orgulloso, pero estoy triste. Tenía mucha ilusión, os lo digo de verdad, en poder estar en su ascenso, y tenía mucha fe. Sabía que hoy iba a ser más complicado, lo hablábamos. Yo, el partido del Betis, aunque el Betis tiene un equipazo, es un perfil de equipo que a nosotros nos viene muy bien, porque juega bien, y porque nosotros los equipos que juegan bien y quieren venir a buscarnos, se nos da mucho mejor. Yo tenía mucha fuerza y mucha fe en esa final, ¿no? Y nada más. He hecho todo lo que he podido, me he esforzado al máximo, tenía una ilusión de la hostia en poder daroslo, y bueno, pues ya veremos lo que pasa. Ya veremos. Dios diga. Un abrazo a todos, felicitar a Lucena, felicitar a nuestra afición, que es de Chapó, y repito, que puede estar orgullosa de su equipo. Y esperemos que el año que viene no haya este play-off express, y si lo hay, en el Tidal Rubiales, que lo tuvo de jugador, que por favor haya penaltis, por lo menos. Gracias. 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 Gracias.